Buscas donde encontrar los juegos más baratos En sets Cualquier juego de cualquier consola A un precio extra especial Los juegos Accesorios Y mucho más En el sex El link de la tienda lo tienen en la descripción Antes de comenzar suscríbanse a mi canal con todo y campana O caer en la trituladora Y no quiero caer en la trituladora porque odio la muerte Espero que se hayan suscrito a mi canal con todo y campana Porque caer en la trituladora Saludos chavales de Espíritu Luchel Soy Green Luchel Y vengo a avisarles Que ya no sirven los navegadores de Xbox 360 y Wii U En Internet Explorer para Xbox 360 Solo sirve Bing Y en el navegador de Wii U Es donde Alguna página web puede servir Pero vamos Estos navegadores Son de anterior generación Ya casi nadie usa estos navegadores Ya no vale la pena este 2022 Usar Internet Explorer en la Xbox 360 Y usar el navegador de Internet de la Wii U Se los demostraré Vamos ahora Internet Explorer para Xbox 360 Es lo mismo que Internet Explorer para Windows 8 Aquí en Internet Explorer para Xbox 360 Pueden ir a configuración Pueden usar estas cinco opciones de la configuración O eliminar su historial de navegación Hasta aquí pueden Añadir una página web A su lista de Páginas web favoritas Mi página web favorita es YouTube Pero les quiero decir que desaparece esto Si usan YouTube, Google o otra página web En Internet Explorer Les aparece este mensaje de que no se puede conectar a la web Es porque Internet Explorer para Xbox 360 Ha sido descontinuado Miremos también el navegador de Internet De la Wii U Aquí hay un manual Aquí están los ajustes Esta es la versión del navegador de Internet de la Wii U Puedes abrir páginas Como la página de Xbox Y en este navegador Puedes buscar Cosas como imágenes en Google Yo buscaría Mega Man Todavía esto sí sirve Aquí se muestran los juegos de Mega Man Aunque quisiera que ya sacarían el Mega Man 12 Porque ya terminé el Mega Man 11 desde 2019 Y aquí está El bombardero azul Que yo soy su mega fan Me gusta mucho el bombardero azul De Capcom Aquí está mi lista de favoritos Y en el navegador de Internet Todavía puedes Usar un sitio web que logre ejecutar El Homeable Launcher ¿Pero qué pasa si usas otra página web en el navegador como Debian Art? Yo abriré Debian Art Nos aparece esto De que no se ha podido mostrar la página También está descontinuado el navegador de Internet de la Wii U Por supuesto que sí Y así Es como El navegador de Internet de la Wii U Y el Internet Explorer de la Xbox 360 Ahorita sí que no sirven Pero lo que sí sirve Es el Microsoft Edge Para la Xbox One No puede ser que la Switch no tenga navegador Esto ya es pasarse de lanza Ya se los demostré Ya no podremos usar el navegador de Internet de la Wii U Ni el Internet Explorer para la Xbox 360 Si les sirvió esto de atención Dejen sus recasos Y comenten La frase No me sirve el navegador Para más avisos importantes Se me cuidan Y que The Spirit to Lucha El Nintendo Y Xbox Zero Los acompañe Porque no te sirve el navegador de Internet de la Wii U No me sirve el navegador de Internet de la Wii U Gracias por ver el video.